Bueno, pues buenas tardes. Oye, ahora desde aquí abajo se me dice lo de la tarima. Sí, ¿no? Está todo, estoy como por abajo. ¿Quieres una tarima? No, ahora no. Bueno, buenas tardes. Bienvenidas a la vorágine. Bienvenidas a este evento que hemos creado, enmarcado dentro de una cosa que este año la verdad es que nos está dando muchas alegrías, que es una campaña electoral, sin él. No sabemos si, bueno, os habéis enterado de la otra seguramente, de esta quizás no, pero nuestra intención, aparte de ser una acción un poco política, poética, literaria, era el visibilizar que desde la ciudadanía también o desde la gente, ¿no? Se puede aportar y se debe aportar en el momento político o en este caso hacia los partidos políticos también, ¿no? Entonces, dentro de toda una, pues, pues, desde la feria del libro, ya va para tres semanas, una cosa así, iniciamos esta campaña en la que hemos hecho varios simulacros, uno de ellos es este, esta papeleta del Senado, bueno, en la que hacemos unas recomendaciones literarias que nos parece como muy importantes, ¿no? para trabajar determinadas cosas por el momento puntual en el que estamos viviendo, político, para volver a repensar determinadas cosas. Y acompañando de eso también, una papeleta para votar una vez más, pero de una forma completamente diferente, si no lo habéis hecho todavía, lo diré, lo digo ahora, pero lo volveré a recordar al final, tenemos urnas, legales, ¡oh! Y en esas urnas podéis, rellenando de esta papeleta, hacer sugerencias a los partidos políticos de las lecturas que deberían hacer sí o sí. Es fácil ver las carencias que tienen en muchos ámbitos, no, sí. Y, bueno, pues, nuestra apuesta es por, si nos quisieran hacer caso, obviamente todo mejoraría, pero, pues, pensando, ¿no?, hacia dónde se tendrían que dar esos pasos, hacia dónde deberían ser las mejoras y que desde la propia gente que está en el día a día, o en las luchas diarias o en su propia vida, entiendan que hay que hacer ese tipo de apuestas. Entonces, nada, os invitamos a que después votéis. Y dentro también de esta campaña electoral había otra, bueno, vamos a hacer un recuento de todos esos votos propuestas el día 22, así que os convocamos, si queréis venir va a estar bonito, divertido, curioso, porque ya decimos desde ya que las propuestas que ha hecho la gente, muchas de ellas seguramente van a ser maravillosas. Y también estaba este acto, la vorágine, bueno, una de sus razones de ser, obviamente, es la cultura, en este caso la cultura crítica, y habitamos esta ciudad y sufrimos y vivimos y entendemos, muchas de las problemáticas que en torno a la cultura se dan en esta ciudad, y tenemos apuestas, tenemos, bueno, ideas de cómo debería ser, y para nosotras la idea principal es que desde, pues eso, la gente que vive en esta ciudad es donde deberían surgir las propuestas, ¿no? Entonces decidimos hacer un evento, pues a la inversa de cómo se está haciendo en todas estas fechas, que son los partidos políticos quienes nos cuentan lo que quieren, entonces hemos pensado que mejor que sea la gente que está en el día a día viviendo la cultura, o son representantes de, o no representantes, pero sí que están en el contacto directo con esa gente que, bueno, pues que forma parte de ello, que estuvieran en esta mesa para que las propuestas o ideas de futuro, o, bueno, de las problemáticas diarias, qué es lo que debería mejorar, pues estuvieran aquí y soltaran, bueno, sus ideas, ¿no? Hemos invitado a algunos partidos políticos para que estén aquí, yo, como no veo, no sé, entonces, pero escuchando ciertamente, y nada, y lo hemos enfocado, probablemente podría haber muchos más aspectos desde los que enfocarlo, pero en este caso concreto desde cuatro ámbitos que nos parecen muy importantes, ¿no? Han venido personas de la Asociación de Vecinas y Vecinos de Cueto, tenemos aquí a Rosa Diego y Santiago Sierra, está aquí también en primera fila, pues para ver también cómo se vive todo esto de la cultura, entre comillas, desde lo que llaman periferias o lo que no es el centro en sí de la ciudad, ¿no? Pero sigue siendo la ciudad de Santander, entonces, cómo lo viven y cómo lo afrontan y a qué es a lo que le apuestan. Tenemos a Ángela Storki también, para hablar desde la parte de, bueno, industrias culturales, también le hemos puesto como interrogación, ¿no? Pero desde esa gente también que está trabajando en el ámbito de la cultura, que está asociada en este caso desde una plataforma también, pues cuál es su apuesta y cuáles pueden ser sus problemáticas. Tenemos a Pablo Susinos también, de la red de bibliotecas municipales de Santander, pues como ese espacio también, ¿no? De encuentro, de cultura, de todo lo que le toca, pues igual, afrontar en el día a día y hacia dónde creen que deberían ser las apuestas en las que se tiene que trabajar, ¿no? En ese ámbito de las bibliotecas que están de todas. Y por nuestra parte, pues también queríamos dejar puntillita de cuáles son nuestras apuestas desde la vorágine, y entonces está aquí Paco Gómez también, pues para, bueno, pues para hacer un planteamiento de cuál es nuestra apuesta y cuál nos gustaría que fuera el camino que se tomase en esta ciudad, bueno, en algún momento, en el ámbito de la cultura, bueno, y encuadrándolo con muchos más aspectos de la vida, porque tiene esa importancia, vamos. Entonces, nada, lo que vamos a hacer es que cada una de las personas de la mesa hable unos minutizos, bueno, 7-10 minutitos hemos puesto así, pero cada quien, como vea, sin pasarnos mucho, y luego al final plantearemos o incidiremos en algunas preguntas, pero sobre todo de propuestas, ¿no? Que se quieren plantear y, obviamente, abriremos a la gente que estáis aquí, que habéis venido esta tarde a compartir, para que podáis también, pues, preguntar o proponer. Y como Rosa no quiere ser primera, entonces, Ángel, por ejemplo, ¿quieres empezar? Bueno, no, no quiero empezar. Pero no me has dicho que no antes, entonces. No, no, no te he dicho que no, voy a empezar. Pero tienes que tener el cronómetro porque yo me paso seguro. Bueno, te pincho, para eso estás aquí. Lo activo, eh. Sí, seguro. Bueno, buenas tardes a todas y a todas. Y, bueno, pues, muchas gracias por invitarnos, sobre todo porque normalmente, efectivamente, nos acudimos o montamos nosotros cualquier cosa sobre cultura o los partidos, solo algunos, una vez cada cuatro años, ¿no? Entonces, bueno, nosotros somos, para ir al grano, una plataforma de empresas culturales de Cantabria, PECA, y estamos en un registro de asociaciones empresariales y sindicales de la Dirección General de Trabajo, no en una... de asociaciones culturales, ¿no? Que normalmente son de presidencia, para contextualizar. Y, realmente, bueno, somos más de 40 empresas. Digo empresas porque es nuestro nombre. Realmente, nosotros somos empresas y profesionales. Pero la legislación actual, renovada en el año 2015, según decreto del gobierno de Cantabria, no nos deja ya a unos profesionales, nos obliga a llamar a unas empresas. Esto es otra cosa que seguramente poca gente sabrá. Tiene que ver con alguna cosa que voy a comentar después. Entonces, sin irme por las ramas, nuestro colectivo está representado casi todos los sectores culturales, profesionales, excepto el... casi todos no, todos menos el videojuego, que ahora estamos ahí, que está tan de moda. Y me parece interesantísimo vuestra propuesta provocativa y provocando que recogemos el guante, ¿no? Industrias culturales. Bueno, industrias culturales. Por lo menos, las instituciones nacionales, el Ministerio de Cultura, la Unión Europea, incluso la UNESCO, no la ONU, sino la UNESCO, nos denominan industrias culturales. Industrias culturales es un término que nace en el año 94, en Australia, a raíz de desarrollo económico que en aquel país en el momento, con otra definición, otro interés totalmente diferente al que tiene ahora, lo recoge muy mercantilistamente, y es el término que nos ha llegado hasta ahora, el Reino Unido, a finales de los 90, es repensarse la cuestión postindustrial, toda la economía postindustrial, y en la que realmente esa definición se basa de industrias culturales en cuestiones que hasta ahora no estaban en la mesa, en la creación de bienes y servicios, ¿no? Creación y producción de bienes y servicios, como es la propiedad intelectual. Bueno, entonces se empieza a hablar de creatividad, economía creativa, y se le asocia a la palabra industria, bien, economía, venta, y poco más. Hasta que en el año, vamos a pegar un salto de casi 20 años, porque, bueno, se han dado circunstancias, en esos 20 años se han dado circunstancias específicas en cada país que con pequeñas salvedades más o menos mantienen toda la cuestión de economía capitalista neoliberal en la que nos metemos como una verdadera vorágine y sin un reconocimiento, digamos, social, que ni nos dan desde las instituciones ni nosotros, que hay que hacer autocrítica, también a veces supimos darle. Y insisto, hasta 20 años después, es en el año 2016, cuando la Unión Europea, haciendo caso a una presión de la renovación de ese, antes del horizonte que llamaban Europa 2020, que ya nos estamos acercando, pues revisa también todas sus definiciones y sus valores. Entonces empieza a dar a lo que es la creatividad y esta economía más creativa y otra definición, otro valor añadido, ¿no? Y es el impacto social y de innovación que tiene. A raíz de eso, bueno, pues salen una serie de políticas europeas que son poco conocidas, pero que tienen un impacto importante sobre otros sectores que no son la cultura. A partir de entonces, los gobiernos, bueno, pues ya sabemos que cada uno tiene su... su... tiene su ideología, tiene su autonomía y solo le hacemos caso a la Unión Europea en cuestiones de déficit, de endeudamiento y de políticas o tratados que firmamos con otras regiones mundiales, ¿no? ¿Y esto cómo nos afecta al sector cultural? Pues realmente, desde un punto de vista práctico, cero, seguimos exactamente igual, excepto a pequeñas... pequeñas ayudas a las que el sector cultural siempre acudía, que son, en este caso, las ayudas europeas, ¿no? Y se crea, ya se creó antes, pero se reinventa Europa Creativa, que, como veis, tiene todo que ver la... la... la simbología va más allá de... de meras palabras, ¿no? Y se empiezan a... no solo ayudas a creadores o empresas, sino a ciudadanía. Europa Creativa tiene programa que se llama Europa Media y lo recalco porque es importante, porque esa es la verdadera industria para Europa, la creo así. El 70% de los... 360 millones de euros que pone Europa en cultura se van para la industria media, es decir, audiovisual, quiere decir, televisiones, cine y televisiones públicas, la mayor parte, pero también privadas y el cine. Y luego están las otras industrias que ahí se llaman, que es la música y el libro, realmente, ¿no? pero ya han determinado... Y luego se han las industrias que son Europa con los ciudadanos, Europa con ciudadanía. Sin más, no voy a entrar ahí y ya centrándonos un poco, ya que me quedará un minuto, entonces... un poco más, un poco más. Lo interesante es que el sector en Cantabria se une. Esto nace a finales de 2011, se unen todos los sectores, ya estaban los sectores aquí, estaban audiovisuales por un lado, escénicas por otro, estaba el libro, y bueno, y nace la plataforma de empresas culturales con una orientación mucho más de qué hay en común en todos los sectores culturales, ¿no? Es complicado buscar lo común en el sentido de que cuando trabajas en algunos puntos muy concretos afectas a algún sector y no es que dejes de lado a otro, sino que si afectas positivamente a un sector, seguramente afectes negativamente a otro. ¿Por qué digo esto? La plataforma nace con el objetivo no solo de unificar, sino de dar un reconocimiento y trabajar por los intereses del colectivo, pero del colectivo en sentido amplio, no solo el colectivo que pertenece a ese sector cultural, sino al que afecta. Y ahí nosotros hablamos de ecosistema cultural y es mucho más amplio, porque son las instituciones públicas y es la sociedad, al menos, ¿no? Luego está ese cuarto sector que es un debe que tenemos. En este sentido, trabajamos en relaciones, trabajamos primero en reconocer los derechos y libertades de los creadores, sean profesionales o no, ante las instituciones. Intentamos ser, y al momento lo hemos conseguido, interlocutor válido en la realización de políticas culturales de Cantabria. Lo somos para el gobierno de Cantabria, para el parlamento de Cantabria y para la Federación de Municipios de Cantabria. También para el Ayuntamiento de Santander, para lo bueno y para lo malo. Y luego, en ese sentido, lo que tenemos, para terminar del planteamiento que nos habéis lanzado, tenemos que hacer una autocrítica, ¿no? que es que nos estamos reinventando y somos un sector altamente formado y creativo que podemos aportar mucho socialmente, no solo en el sector cultural, sino en un debe y en ese repensarnos, tenemos esa característica de ser la base que puede sustentar el desarrollo social, la cohesión social y el desarrollo de otros sectores como sustrato de base, que es la cultura, porque la cultura para nosotros es transformadora o no es cultura, es crítica o no es cultura y para muchos de nosotros es una forma de vida o no lo es, no sabemos hacer otra cosa en el sentido de que podemos estar trabajando en un sector como es el de la salud, en un sector como es el de la energía, perfectamente, porque sabemos, somos cazadores de tendencias, de tendencias sociales, identificamos cosas que van a pasar socialmente antes de que sucedan y eso está muy bien valorado por los poderes económicos, una de las salidas que tiene nuestra formación es trabajar para Inditex ganando bastante dinero como headhunters, cazadores de tendencias, bueno, pues nosotros hemos decidido dar una vuelta de Turca y que sea un trabajo más social y este es el reto, para nosotros ahora mismo nos estamos intentando en el último gran repensar que tiene la plataforma hemos entrado en el siglo XXI socialmente, el sector no ha entrado en el siglo XXI sino tiene solo partes del sector y nos estamos intentando reinventar, se crean nuevos paradigmas, nuevos paradigmas culturales, ¿por qué? porque hay nuevos paradigmas sociales y esto es lo importante, el sector tiene que mirar los problemas sociales porque somos un eje fundamental para poder resolverlos y ¿por qué digo un debe? porque tenemos una herencia de relación público-privada y es hablar con esta donación que ya ha desaparecido en este caso la autonomía o la ciudad sobre bueno, ¿qué hay de lo nuestro o cuál es la relación? y siempre dejamos de lado lo social en este reinventarnos somos conscientes de que bueno, esto va cambiando porque lo hemos visto y porque la sociedad lo estáis demandando y porque es necesario y somos necesarias cada una de nosotras como actores principales hasta ahora nos lo creíamos y ahora somos actores secundarios es decir, tenemos que ser una herramienta en la que se apoye la institución para garantizar una cosa tan fundamental como los derechos culturales porque tenemos no solo derechos de acceso con el artículo 44.1 de la constitución española la cultura sino y derecho de creación y producción no porque seamos profesionales sino porque somos personas somos creativos lo llevamos dentro y porque tenemos derecho a emocionarnos a crear y sobre todo a crear esa identidad simbólica de la comunidad en la que vivimos ya por ahí rosa vale voy la segunda estaba sentiendo me quejo ya han roto el hielo bueno yo vengo en representación de la asociación de vecinos de Cueto nosotros digamos que nuestro pequeño despegue así formal fue a raíz de una de las suradas que organizó la vorágine allí con la nueva directiva que había en la asociación de vecinos y a partir de ese momento se presentó la tesitura de que había un grupo de personas que tenían unos intereses en la literatura y que querían reunirse para crear un pequeño grupito pues para compartir sus escritos eso empezó de una manera pues muy sencillita nos reuníamos una vez al mes hablábamos nuestras cosas nos leíamos nuestros escritos y hasta ahí llegamos un año entero hasta junio y de junio a septiembre estuvimos sin hacer nada pero volvemos al cole y empiezan a crearse otras derivas porque la gente bueno pues lo típico cada uno tiene sus vidas y sus ocupaciones entonces de ahí derivó surgió un club de lectura ¿vale? entonces bueno el club de lectura funciona todos los meses nos reunimos leemos y demás y paralelamente van surgiendo nuevos vecinos que hacen sus estudios que conocen otra gente que tiene libros para presentar apoyamos bastante a todos los autores que se autoeditan que hay bastantes en la comunidad y entonces solo tienen que venir ofertarnos una propuesta nosotros le cedemos el local el tiempo y los vecinos la verdad es que están respondiendo bastante bien porque hemos pasado de no tener ningún tipo de actividad relacionada con el mundo de la cultura así a nivel de nuestra zona a tener un montón de actividades entonces nos organizamos también en compañía con el colegio de allí al Julio Blanco y pues hacemos bastantes actividades pues hay cuentacuentos para niños otras veces organizamos actividades con relación a siempre que asiste nos van llegando este mes tenemos a un chico que presenta un libro de aves el mes que viene tenemos otro libro tenemos también otro señor que viene a darnos una conferencia sobre el Santander medieval son cosas que van apareciendo y nos van enriqueciendo el mes de abril programamos una serie de actividades todas relacionadas con el libro hicimos el colegio aportó un cuentacuentos que hicieron los niños para los propios niños y también el certamen de poesía que organizan todos los años hubo rutas literarias del libro de cuento en tierra de imbeces y piratas que recorrían los escenarios que aparecen en los cuentos del libro luego también hubo cuentacuentos para los más pequeños de cuentos además que no son comerciales son cuentos creados por nosotros luego también tuvimos la presentación del libro de poemas intercambio de libros y luego creamos unas bibliotecas itinerantes para sufragar un proyecto que tenemos hace tiempo con el colegio que queremos crear una ruta literaria de frases poéticas pero hechas por los niños entonces eso que estamos en frase de desarrollo lo estamos sufragando de momento con unas pequeñas bibliotecas itinerantes que se llaman entonces ahí en 5 o 6 establecimientos de la zona hay unos libros con la hucha tú te llevas el libro dejas el donativo que quieras puedes devolver el libro o puedes quedártelo y lo que iba a ser hasta abril pues todavía continúa hoy en mayo o sea que de momento vamos dejando que nos vaya fluyendo todo y los impedimentos que nos encontramos con estas cosas pues mira haríamos muchas más cosas pero lamentablemente tenemos una ley de espectáculos bastante restrictiva y que nos impone bastantes cortapisas entonces pues muchas cosas que quisiéramos hacer no las podemos hacer porque nos tenemos que pensar nos aplican la ley de espectáculos no podemos hacer esto suerte pues bueno más o menos vamos capeando algunas cosillas porque se hacen en el colegio otras en los locales de la asociación pues son cosas muy chiquitinas que no te pilla la ley de espectáculos pero en realidad podríamos hacer muchas más cosas e ideas nos sobran pero para la hora de materializarlo nos encontramos con una legislación que para nosotros es inasumible entonces yo entiendo que ese es el gran déficit que tiene la administración con la industria cultural o con la cultura general como lo queráis formar porque ahora mismo está pensado solamente para unas empresas pero lo que son asociaciones de vecinos o entidades pequeñitas que son sin ánimo de lucro o que son una manera de potenciar la cultura se encuentran con unas cortapisas que son horrorosas ¿qué más podemos contar? ya no lo sé ¿qué? ¿puedo ayudarla? puedes ayudarme Santiago me has dejado sola Santiago y bueno vengo con ella de la asociación de vecinos de cueto esto surge bueno la actividad cultural que estamos desarrollando en cueto entendemos que es un elemento transformador ¿no? de alguna forma o si queremos que nuestro pueblo nuestro entorno mejore social tiene que mejorar también culturalmente ¿no? entonces bueno había una carencia muy importante desde las tardades de años todos nuestros proyectos son bastante adaptos o sea no tienen un proyecto consolidado global sino surgiendo en la medida de nuestras posibilidades también porque evidentemente no tienen financiación la financiación de las instituciones no llega o llega escasamente o te la recanean o no la entienden y entonces tendría que haber desde las administraciones proyectos más consolidados para poder ofertar a los barrios ¿no? o a los pueblos ¿no? hay una cosa que no me gusta de la frase inicial cuando dice cultura periférica ¿no? el gran reto es no ser cultura periférica yo creo que si hablamos de ciudad hablamos de Santander la cultura tiene que llegar a cada esquina ¿no? no tiene que haber un centro tiene que haber un eje en el que gira todo y que fluya todo y que todos nos comuniquemos y que la aportación fuese global escuchándote a mí me gustaría decirte que te presto mi barrio para cuando quieras porque realmente dependemos de la gente que nos eche la mano ¿no? de hecho todos estos proyectos que estamos diciendo es gente que se nos acerca y nos ofrece otras cosas incluso entre vecinos que es lo enriquecedor o sea la pequeña cosa que te va a ofrecer una persona que un día hizo un libro o comentó un libro o tiene un amigo que le hizo en otro sitio te le trae ¿no? y entonces eso eso hace más cosas hace que hables de más cosas hace que tengas una mentalidad abierta crítica y tal y eso se tiene que potenciar desde las instituciones cosa que no se hace ¿no? nosotros actualmente aunque me cueste decirlo si somos periferia somos una isla en el exterior de la ciudad ¿no? y no llega nada ¿qué nos llega? nos llega Pilates nos llega Zumba y tal en unos años tendremos también hay que tener infraestructura y no se tiene en unos años quizá la podemos tener y se podrán para crear otras cosas pero siempre y cuando ¿quién la organice y pensando en quién? y quién aporte o opine o diga lo que necesita como entorno social y cultural eso es un poco lo que lo que nos mueve a tener una actividad social y cultural yo creo que importante dentro de nuestras posibilidades ¿alguna cosita más? pasamos de todas formas si no no hay algo perfecto pues Pablo buenas tardes todas bueno es que me he sentido últimamente muy interpelado por lo que decías porque efectivamente yo no voy a representar aquí obviamente a las administraciones públicas o a los poderes públicos no soy funcionario pero desde luego no tengo un cargo de representación pero pero es evidente que estás apuntando a a cuestiones que a mí particularmente me preocupan y bueno yo creo que en lo que os cuente pues se verá que efectivamente andáis muy en lo cierto y y y hace falta mejorar muchísimo mucho mucho yo obviamente tengo la la visión de quien trabaja en bibliotecas de la pública y por eso tampoco y no soy un enorme conocedor del sector cultural público tampoco o sea conozco obviamente llevo tiempo pero tampoco me considero un experto sin embargo creo que en general podríamos hablar de que hay una especie de dogma que viene de la ilustración y posiblemente mucho más atrás que viene a decir que una sociedad cultivada culta es una sociedad mejor y que el avance individual de cada una de las componentes de esa sociedad de cada una de las personas que componen la sociedad su mejoramiento su elevamiento de espíritu que es como también en algún momento se ha dicho contribuye a generar una sociedad más mejor y ahí ya podemos ya si queremos pues darle adjetivos una sociedad más crítica una sociedad más abierta más democrática pero me parece a mí que en general podríamos hablar de que el impulso de las actividades que tienen que ver con la cultura que se desarrollan desde los poderes públicos lo hagan o no debieran partir de esa idea de que la cultura mejora la sociedad entonces claro en el caso de las bibliotecas esto es aún con más razón porque seguimos viviendo en una sociedad que depende para cultivarse para culturizarse para ser mejores para mejorar culturalmente del texto escrito seguimos siendo totalmente dependientes del texto escrito a mí me parece que por mucho que uno sepa de artes visuales por ejemplo en algún momento y probablemente durante toda su vida va a tener que seguir leyendo textos lo que sea en cualquier formato y precisamente la biblioteca pública lo que intenta dentro de esta idea general de mejorar la sociedad a través de la cultura lo que trata es de proporcionar el instrumento que sería el texto escrito a todo el mundo sin distinción de origen de edad de religión etc y de una forma gratuita también como parte de ese esfuerzo para construir una sociedad mejor entonces bueno claro aquí os voy a contar lo que yo creo que debiera ser la intervención pública y creo que al decirlo algunos desde luego a mí estoy justamente hablando de lo que no es estoy poniendo realmente lo que debiera ser frente al espejo de lo que es pero que no me gusta de alguna forma creo que la cultura la acción cultural pública de las instituciones públicas tendría que tener como objetivo principal dirigirse a los sectores sociales más desfavorecidos y no solamente en términos culturales sino también en términos geográficos por ejemplo en términos por supuesto económicos la cultura como un agente nivelador en el sentido de que una sociedad más homogénea culturalmente también pero por supuesto política y económicamente es una sociedad mejor una sociedad más vivible para todos no para algunos sino para todos desde luego tendría que tener la cultura pública o desde las instituciones públicas tendría que tener sus propios objetivos los objetivos que tienen que dependen de este tipo de lo que he dicho antes no tendría que estar mediatizados por los agentes privados que tienen otros distintos y me parece que en el caso de Santander es sangrante la cuestión y de Cantabria en realidad tampoco vamos a centrarnos en Santander porque creo que lo que se ve en esta ciudad es en gran medida lo que se encuentra por el resto de la comunidad autónoma creo que en ese sentido deberíamos hacer un tipo de acción cultural o de programación o de lo que fuere que escapará de las actividades que tienen como fin grupos sociales que se pueden cuidar muy bien de sí mismos y por supuesto escapar al máximo de las urgencias del mercado y de la especulación que lleva aparejada claramente me estoy refiriendo por si acaso soy siendo muy oscuro a que lo que tenga que ver de arte contemporáneo a mí me parece aratema o sea yo no lo soporto simplemente porque el arte contemporáneo lamentablemente y seguramente hay muchas cosas muy buenas pero el arte contemporáneo está invertido en el mercado es parte del mercado y es parte del mercado en el peor de los sentidos en el peor de los sentidos en el sentido de que es un tipo de acilidad que está penetrada por la especulación más brutal entonces bueno luego además creo que la intervención pública yo estoy pensando en bibliotecas pero no necesariamente en bibliotecas públicas debiera ser generadora de espacios pero espacios no solamente físicos sino también espacios digamos sociales que fomenten la integración social que fomenten la socialización que fomenten por supuesto y que dependan de la participación de la gente que lo utiliza yo estoy hablando de la biblioteca como lugar de socialización y efectivamente ocurre que la biblioteca pública es uno de los pocos sitios públicos bajo techo que quedan para que la gente se encuentre y es así o sea la gente no se va a encontrar en un juzgado no se va a encontrar también a lo mejor se va a registrar algo al ayuntamiento pero quiero decir que no pero sin la presión de quien tiene que hacer algo de quien tiene que y digo que es el único lugar que queda no es que me estoy refiriendo a Santander porque Santander en este sentido y os lo digo como director de la red de bibliotecas municipales Santander no es un lugar que se pueda poner como ejemplo de desarrollo bibliotecario de servicio bibliotecario pero sí conozco otras experiencias con otros lugares en los cuales efectivamente la biblioteca pública sin apellido sin ser centro cultural sin ser centro social no la biblioteca pública tal o cual municipal sí que funciona como un centro generador de sociabilidad que realmente satisface a la gente de entorno simplemente porque existe porque les da una posibilidad que no tienen en otro lugar que no hay y por supuesto puesto que además esto es una cuestión que nos exige la ley la actividad pública en tema de cultura tiene que estar no solamente tiene que ser realizada de forma tramitada de forma transparente etcétera sino que tiene que ser planificada tiene que ser una actividad una acción que no puede depender de la improvisación del oportunismo hay que planificar las cosas porque los recursos son los que son y aunque hubiera más siempre serían pocos para lo que hace falta y por tanto tenemos que buscar cuáles son los puntos más necesarios y priorizar en este sentido en la red de bibliotecas ahora mismo tenemos siete centros en los últimos ocho años se ha abierto dos de los cuales solamente uno que es el que se ha abierto el año pasado realmente tiene sentido donde se ha hecho que es la biblioteca que está en el centro cívico de Cazoña el otro se coloca en un centro cívico en Nueva Montaña en un entorno en el que se supone que va a crecer aquello demográficamente no es verdad aquello sigue habiendo bloques enteros que están sin ocupar y sin vender y además está prácticamente en el límite del término municipal Cazoña sin embargo pues sí pero habitualmente lo que encontramos es una especie de amateurismo en el peor sentido del término a la hora de gastar los dineros y de desarrollar los servicios en este caso culturales por tanto yo creo que no sé si me estoy yendo ya de tiempo un poquito más dos minutitos dos minutos más tengo vale en ese sentido lo que lo que también reclamo y quizás esto espero que no sea muy provocador y si lo es también no importa poco es que el sector cultural no es que esté penetrado está absolutamente cooptado está absolutamente absorbido por el sector público claro no estamos hablando de las industrias culturales asociadas en PECA no estamos hablando de los profesionales que estáis ahí PECA vosotros estáis intentando ser un lobby cultural os queda un tiempo para llegar para hacerlo pero estáis en el camino me estoy refiriendo a los lobbies los lobbies auténticos y yo distingo un lobby o un grupo de presión del que no lo es en el campo de la cultura muy sencillamente ese grupo esa asociación recibe soluciones o tiene un convenio con el ayuntamiento recibe dinero por existir o tiene que pelearse competitivamente contra todos los demás la fundación Isaac Albeniz no tiene subvenciones la fundación Gerardo de Diego no tiene subvenciones el Ateneo de Santander no tiene subvenciones recibe una transferencia directa los currinches los pobres del sector de la industria cultural sí estos productos sí pasáis por la ventanilla pedid la subvención os la dan o no os la dan como generalmente la política es dar a todos un poco nunca va a ser suficiente para nada ya lo conoces seguramente lo conoces mejor que yo pero básicamente está así y entonces bueno la penetración que realmente es más que una penetración del sector privado en lo que es las políticas públicas culturales se ve muy claramente en esas expresiones tan horribles que a mí me parecen espantosas como es la colaboración público-privada bueno colaboración público-privada por ejemplo es la fundación central creativa en la fundación central creativa que en origen tenía casi el 50% de financiación pública y el de otros 50% de financiación privada ahora mismo ya no es así ahora mismo es una fundación que tiene casi un 60% más por ciento más ¿no? más más de financiación pública sin embargo sin embargo aunque es financiación pública municipal resulta que depende de un patronato en el cual el ayuntamiento no tiene mayoría no el Banco Santander por ejemplo que contribuye pero de la forma totalmente residual a lo que es la financiación de la fundación central creativa y como esto está ocurriendo en más sitios entonces que yo creo que cuando a mí realmente y ahora esto ya creo que lo puedo decir porque he estado un tiempo militando en un partido político entonces claro estaba un poco no quería realmente decir integrar públicamente mis ideas en torno al tema de la cultura porque trabajo en la cultura y porque tengo una concejala que es mi jefa bueno ahora que ya estoy libre de eso porque me han purgado y ya me han echado el partido ahora ya sé que me puedo tirar a la piscina y decir que cuando escucho lo de la colaboración público-privada al principio me entran unos escalofríos y luego ya me entra la mala leche y ya me pongo muy fada porque no conozco una colaboración público-privada que realmente respete los puntos que he dicho anteriormente no hay colaboración pública-privada no lo he visto por lo menos aquí en Cantabria en Santander que se dirija a favorecer aquellos sectores más desfavorecidos de la sociedad que intente que la gente encuentre lugares en los que pueda desarrollar su creatividad pero también su propia sociabilidad no encuentro ese tipo de colaboración la colaboración público-privada va en un sentido que va más en el sentido de absorber los recursos públicos para uso privado y además para uso privado de los lobbies no de las asociaciones no de los profesionales de la cultura entonces claro que mi ayuntamiento y además que yo ni siquiera soy de la parroquia que yo soy vecino de un estoy censado en un ayuntamiento cercano pero que los recursos que la gente de Santander pone a disposición del ayuntamiento para temas culturales finalmente quien tiene en mano sobre ello es quien tiene en mano sobre toda la economía de la región y en general del Estado el Banco Santander por ejemplo me parece ser grande y ya no que ve se ha encargado se ha encargado se ha encargado se ha encargado bueno voy a tratar de resumir había planteado a la mesa como no voy a analizar lo que hay ahora porque entonces tal vez me cabrearía entonces vamos a hablar hacia el futuro solamente dos cositas que dentro de las reflexiones que tenemos en el colectivo de la vorágine que es el nombre de quien hablo nosotros creemos que la cultura per se igual que la educación per se no es buena quiero decir tenemos un mito fundacional de la modernidad y del renacimiento de que ser culto te hace mejor persona no no o sea Goebbels era un tipo súper culto y estoy seguro que en Vox hay gente súper culta que en la noche puede ir a matar homosexuales sin ningún problema no es un tema de leer más es que leo no es un tema de acceder a más cultura es a qué cultura accedo solamente un matiz para ganarlo porque este es un drama que llevamos ¿no? no no cuando España es una sociedad educada según los jueces ahora estamos súper educados y así nos va bueno lo que hemos hecho nosotras es un análisis muy profundo de todas las propuestas electorales para la ciudad de Santander en materia cultural son seis folios cuerpo doce bastante repetitivos dramáticos en los que se confunde cultura con ocio ocio con deporte deporte con juventud juventud con memoria histórica y memoria histórica con recorridos culturales sobre Meréndez Pelayón no es broma hay dos partidos concretos que hablan de memoria colectiva y de memoria histórica y lo que ofrecen son rutas culturales sobre nuestros grandes autores no voy a entrar a eso pero vamos lo colgaremos para que tengáis todos los extractos patético es poco algunos coinciden todos quieren un museo municipal debe ser súper importante y todos están muy excitados con instituciones que ha nombrado Pablo como la Fundación Peralo Diego la biblioteca Méndez Pelayo etcétera etcétera el programa de Vox se resume en un punto que es competir con el PP si el PP ha conseguido una subsede del Reino Sofía esto quiere una subsede del Prado pachubeyo no hay nada más el programa se reduce a eso entonces bueno nosotros como estamos en nuestra campaña electoral vamos a contar un poco de nuestro programa ¿cómo lo vemos? la primera en la frente pero como Ángel me conoce y nos conoce y nuestra posición nosotros proponemos desindustrializar la cultura amamos los programas de reconversión industrial así que acabemos con la industria cultural más que nada porque es mentira porque son uniempleados empresas de un empleado autónomos buscándose la vida como pueden y en industria y cultural las industrias culturales son las industrias culturales es decir el videojuego el cine comercial etcétera lo demás son supervivientes de la cultura a los que se han hecho creer que son industria cultural entonces proponemos una desindustrialización de la cultura enfocando además la cultura rentable en otro espacio a la cultura que nunca puede ser rentable lo que nos ha contado Rosa o lo que nos cuenta mucha gente nunca va a ser rentable porque la inversión en cultura crítica igual que la educación emancipadora nunca sea rentable económicamente así que no podemos jugar con las mismas reglas del juego en Santander hay dos esquemas por si no lo sabéis la mayoría de las supuestas ayudas que ya son pocas van a las industrias culturales yo creo que son migajas lo que le dan y provocan una especie de rapiña y de lucha entre ellos y ellas pero si eso son migajas lo de las asociaciones culturales sin ánimo de lucro no os cuento ya es un chiste porque debe ser que somos como nos gusta lo que hacemos pues es como los vecinos de Cueto que se la busquen que se la busquen el segundo punto para nosotros muy importante es entender o el primero en realidad he empezado por las industrias culturales solo para la fastidia de Ángel el punto para nosotros más importante es entender la cultura como un bien común y si es un bien común rompemos la frontera público-privada o sea no buscamos la colaboración público-privada entendemos que la cultura es un bien común y si es un bien común los ciudadanos y las ciudadanas deben estar en la co-gestión de la cultura da igual que el propietario de la marca sea privado o público es decir los ciudadanos deberían opinar sobre la red de bibliotecas y deberían opinar sobre el centro último y deberían co-gestionar debería haber por lo tanto algo que nosotros le hemos llamado así muy ampulosamente comités de co-gestión del común esto ocurre igual en el sector salud en el sector educación son servicios fundamentales que no desde el punto de vista de servicios públicos sino bienes comunes y da igual la fórmula de la propiedad lo importante es el objeto o el objeto de lo que se hace no de quién es propiedad así que queremos intervenir queremos decidir qué se hace dentro del centro botín queremos decidir qué se hace en la fundación Gerardo Diego que nadie sabe lo que hacen queremos decidir qué se hace en el Ateneo de Santander si es que existe queremos decidir qué se hace en la red de bibliotecas y queremos decidir qué se hace en los centros cívicos todas y todos los vecinos cercanos y la gente que interviene y ahí entran profesionales de la cultura amateurs de la cultura y todo el mundo el segundo punto para nosotros muy importante es cultura descentralizada y ciudadanía participante Santiago ha entrado perfecto en la provocación cuando hemos puesto la palabra periferia queríamos provocar a los vecinos de Cueto y lo hemos conseguido porque nosotros creemos que la periferia está en el Paseo Pereda pero el problema es que todo se concentra en seis calles en esta ciudad seis, siete, ocho calles de hecho para que la vorágine sea sostenible o viable tenemos que estar relativamente cerca de las seis calles aunque estemos en la periferia de las seis calles porque si estuviéramos más lejos sería más difícil simplemente entonces creemos que la cultura debe ser descentralizada debe surgir de los propios vecinos y de los propios barrios y no sé si lo deben potenciar las instituciones las instituciones lo que deben hacer es acompañar y luego una cosa que vamos a plantear que es financiar pero realmente quien tiene que decidir sobre la cultura en el barrio de Cueto son los vecinos de Cueto no un jefe de servicio de un ayuntamiento o un gestor profesional de no sé qué normalmente ¿qué se ha hecho con los centros cívicos? privatizar la gestión hacemos el edificio y después privatizamos precarizando es decir sacamos algún curso con unos precios miserables para que hagan zumba pero hay una cadena de explotación el que hace zumba también está explotado porque está subcontratado por el que subcontrata al ayuntamiento que no sabe qué se hace en su edificio es una cadena entonces cultura descentralizada ciudadanía participante de verdad si hay cogestión hay participación y muy importante nosotros creemos que la cultura no puede depender del criterio de mercado ni de la economía de mercado o sea si es cultura crítica claro si es lo que notan ahora pues claro que puede pertenecer ¿no? por lo tanto si no depende del mercado lo que proponemos es lo que llamamos una ley de tres tercios la ley de tres tercios significaría que la institución el ayuntamiento en este caso que primero recuperaría la cultura de la fundación santo tercio creativa es fundamental recuperar esos fondos generar una ley de subvención a partes exactamente iguales entre la cultura pública la institucionalidad que tiene que tener su agenda propia yo estoy de acuerdo con estamos de acuerdo con Pablo su agenda propia su proyecto propio cultural que efectivamente tiene que ocupar esos espacios la cultura privada es decir las industrias culturales los profesionales de la cultura y demás y el tejido cultural asociativo y no privado que nosotros llamamos tejido comunitario debe haber exactamente el mismo dinero para las tres partes y todo debe salir de las arcas públicas porque la cultura no puede depender de si es rentable o no entre otras cosas porque lo que proponemos es huir de dos conceptos que son las mega infraestructuras culturales como proyecto cultural es decir transformar el banco de España en un museo no es cultura es transformar el banco de España en un museo punto pelota en otro edificio el centro botín per se no es nada es un edificio pero en este país hemos estado invirtiendo en mega infraestructuras culturales que cuestan millones y millones de euros y que después no tienen personal o están precarizados no hay proyecto cultural no hay nada o sea es vacío sabemos que se va a mover la biblioteca principal de la red de bibliotecas municipales pero no está asociado a un proyecto conceptual hay algo pero no está a esa mejora radical de la red de bibliotecas no simplemente vamos a moverlo porque además tenemos que ampliar el MAS es una triangulación de edificios sabemos que las antiguas imprendas J. Martínez van a unirse al MAS en teoría pero tampoco sabemos nada igual si os dais cuenta no fue grave que se quemaran 20.000 volúmenes en el MAS porque lo importante no era lo que había dentro es que el edificio ha sobrevivido como tenemos el continente el contenido no es tan importante ya compraremos otras cositas hay otros juguetes y el otro elemento si las mega infraestructuras no pueden ser la cultura tampoco podemos seguir en la lógica de programar para espectadores es decir la cultura espectacular la cultura conformada como simplemente un pasar por taquilla gratis o no gratis para llenar escenarios en realidad nosotros caemos en la misma trampa la vorágine cae en la misma trampa nosotros caemos en la misma trampa contamos gente y programamos cosas para que venga gente pero eso es cultura no, eso es espectáculo eso es ocio que está muy bien pero bueno es una pregunta que nos hacemos en ese sentido pensamos que la cultura no siempre tiene que ser espectáculo puede ser espectáculo pero no siempre tiene que serlo y desde luego creemos que no se puede confundir como en los programas electorales cultura con las fiestas del barrio las fiestas del barrio de Cueto son las fiestas del barrio de Cueto y luego está su programación cultural porque si no entramos en esta variedad de que cultura es todo cultura es la gastronomía los chefs no, no, no cultura es lo que nos conforma culturalmente que es otra cosa la cultura de la que estamos hablando entonces bueno separar claramente fiestas y festejos turismo turismo y cultura esta confusión permanente cultura e innovación pues no sé qué pasa entonces el que toca el pitum no está innovando no es cultura el que hace cultura tradicional no es cultura porque no innova es esta obsesión por el progreso y la innovación entonces si hago cosas con mucho internet y muchas cámaras y mucho tal eso es cultura de innovación pero como se me ocurre escribir un libro soy una antigüaya terrorífica ¿no? otro punto es instalaciones culturales del común las infraestructuras culturales de la ciudad deben considerarse instalaciones del común es decir no queremos infraestructuras de primera clase llámese palacio de festivales universidades etcétera de segunda clase centros cívicos bibliotecas y de tercera clase que somos nosotros y alguna otra gente por aquí ¿no? y las canteras en cueto hay que tener una cartografía de espacios y hacerlos accesibles a las personas y colectivos que crean desde abajo hay que eliminar las tasas encubiertas por ejemplo sabréis que en cualquier espacio público de esta ciudad cuando te lo prestan para una actividad cultural o no cultural porque no hay mucho criterio ahí te cobran la seguridad y la limpieza ¿no? yo siempre me quedaba un poco impresionado ¿no? pero esto no dependía no es un edificio público no es la responsabilidad del dueño ustedes no pero eso es de los poquitos pero el resto desde la universidad trae el tratamiento pasando por tal limpieza y seguridad son tasas encubiertas hay colectivos que no pueden pagarlo no pueden pagar ¿cuánto nos cobra el conservatorio la última vez? a 20 euros la hora de seguridad entre el montaje el espectáculo tal pues al final son 10 y pico euros hay gente que no lo puede pagar hay gente que se lo puede pagar eliminar tasas encubiertas y hacer accesibles todos hace poquito aquí Alberto Santamaría planteaba una cosa que a nosotros nos dejó un poco locas yo nunca lo había pensado sobre el palacio de festivales ¿no? él decía el palacio de festivales que es un edificio público es exactamente como si tú cuando fueras al centro de salud te dijeran ¿usted quiere asiento de platea de gallinero? es decir ¿usted quiere pagar más y entonces lo atendemos bien en una silla limpia y tal? ¿o quiere pagar menos si lo tiene que esperar más? o sea ¿por qué cuando voy a un edificio público a ver el palacio de festivales hay gente que si paga 80 euros o 100 o 150 está delante y yo si pago 20 estoy arriba? no, tendría que haber otro criterio de acceso ¿no? pero no el económico es un edificio público entonces es realmente retomar esa idea de edificios del común y edificios públicos la penúltima cosa ya voy terminando es potenciar la figura del prosumidor cultural alguien dentro del colectivo decía vamos a tener que explicar esto el prosumidor es la mezcla entre productor y consumidor porque ya estamos altos de ser solamente consumidores culturales el problema es que solamente somos consumidores culturales no somos productores de cultura no somos creadores sí, sí queda muy bonito decir todos somos creativos hay que estimular la creatividad que tenemos dentro eso es lo que dice el centro botín ¿no? pero bueno ¿cómo pongo en juego esa creatividad? ¿cómo produzco? ¿y cómo esa producción cultural puede estar en juego? pues claro vale de acuerdo no todos vamos a presentar nuestro libro en la FNAC en Madrid pero es que hay un montón de espacios para hacer cosas ¿no? y de diferentes formas entonces ¿cómo provocamos que los niños y las niñas se acostumben a que pueden producir y no solamente consumir? ¿verdad? y a ser posible que consuman menos y produzcan más y un elemento muy importante para terminar es que el baremo no sea la cantidad estamos en la sociedad de los números y todo se mide por la cantidad nosotros caemos todo el tiempo al mismo error cuando queremos sacar pecho y tenemos que presumir ante alguien decimos hemos organizado 600 eventos y han venido 30.000 personas y claro wow no es impresionante ¿y qué significa eso? absolutamente nada nada es mentira tú puedes organizar es como si dijera los que organizan los conciertos estos de la campa de la magarena que luego se pelean y quiebran y no sé qué no, somos exitosos porque entran no sé, 5.000 ajá todos los años entran a los mismos grupos intercambiando nombres ¿no? y tal ¿eres exitoso por eso? ¿o por qué? ¿eres exitoso porque has regalado la entrada? ¿por qué no? o sea, ¿qué es exitoso? en la cultura no puede ser el criterio la cantidad porque si no el libro que vende 80 ejemplares y es una joya del libro lo tiraríamos a la basura ¿no? ni se llegaría a producir porque lo importante es el libro de Pablo Coelho que vende cientos de miles de ejemplares eso se aplica a todo ¿qué es importante? ¿que en un evento en Cueto haya miles de personas? ¿o que haya 16 vecinos y vecinas interesados que en medio del invierno salen y van al lugar y interactúan y se conocen y pasan cosas ahí? pues probablemente es más importante ¿no? bueno son algunas ideas solamente pero si creemos que para terminar que tenemos que dejar también tenemos que liberarnos de la dependencia de las instituciones si las instituciones actuales no nos sirven y en lo cultural algunas nos sirven de muy poco pues nos tenemos que la palabra de moda independizar ¿no? autogobernémonos autoorganicémonos tenemos un montón de capacidades tenemos un montón de saberes tenemos un montón de espacios cuando hicimos la sudada de encuentros fue maravilloso ellos tenían el espacio el conocimiento y las ganas nosotros teníamos los poetas que traíamos ¿no? y al final esa interacción generó un evento maravilloso y un trabajo maravilloso sin necesidad de poner en juego muchos recursos ¿no? ¿cómo nos autoorganizamos y cómo empezamos a funcionar? mientras sigamos dependiendo de migajes institucionales estamos muertos hoy y ayer decidimos habíamos puesto que hay una trampa y yo personalmente había dicho presentémonos este año otra vez a las subvenciones del gobierno alcantar y a culturales y ayer dijimos pues no qué pereza ¿a qué? vamos a pedir 3.000 lo van a dar 700 la vamos a volver a rechazar como hicimos hace 3 años nos vamos a enfadar y encima vamos a ser los malos pues no que se peleen otros por las migajas sigamos siendo pobres pero no somos pobres porque hay un montón de gente hay un montón de red y hay un montón de posibilidades entonces esa es nuestra apuesta una especie de autogobierno cultural al menos de los que no dependemos de la cultura para comer también eso es cierto que te da una libertad importante bueno no no porque si los que dependen de la cultura para comer que comen fatal normalmente comen de otras cosas no de la cultura es la realidad yo al menos la mayoría de profesionales de la cultura que conozco pocos comen de la cultura algunos sí pero pocos si colaboramos más entre el tejido no profesional profesional porque claro nosotros nos sentimos súper profesionales lo único que ocurre es que no cobramos por lo que hacemos pero somos súper profesionales si colaborábamos entre todos y todas te aseguro que comeríamos todos un poco mejor porque podríamos hacer un montón de cosas el público lo agradecería hacerían en fin muchas cosas no sé si tenéis como ha habido este bueno aluvión de cuestiones si queréis interpelaros los unos a los otros si no lanzamos alguna preguntita también desde el público alguna cosa que queréis matizar algo en torno a lo que hemos hablado no bueno es mejor que abrirlo porque si hay tantas cosas que igual seguimos ampliando y luego vamos vale vale de acuerdo bueno pues si queréis si no tenemos aquí también pero veo gente con ganas entonces si queréis lanzar alguna cosita yo me pregunto un poco en ese sentido un poco de la responsabilidad de cada uno yo la verdad que me siento un poco a isla y mi pregunta es vamos a decir a ti ¿qué papel tenemos los ciudadanos a la hora de de exigir ese autogobierno o sea no de exigir sino cómo autogobernarnos para mí lo de las migajas no son migajas para mí sería un derecho que tendríamos todos en poder conseguirlo ¿no? por ejemplo ¿cuál es el papel de un funcionario a la hora de poder en su puesto de trabajo exigir a su político que cumpla un poco con las políticas que se supone que en esta ciudad ya tiene que estar desarrollando eso que no lo sé porque ya te digo que yo avance y luego me voy para atrás por ejemplo que lo que se hizo del plan director de cultura ¿cómo está avanzando? ¿cómo se sigue? ¿cómo se supone que los que hemos aportado algo eso se está avanzando? o ¿de qué manera se puede presionar para que entre todos hagamos eso que está diciendo él? que es unirnos para no tener que estar con las migajas sino trabajar en red trabajar en equipo si yo presento una cosa en una biblioteca que no me estén diciendo no depende de mí depende del político es decir ¿cómo dejar un poco que baje a tierra? o sea que seamos los ciudadanos los que podamos tomar un poco la iniciativa y apoyar proyectos como es vuestro que yo me veo con ganas de verlo porque no entiendo entonces yo sí que me siento un poco a isla sí que pretendo trabajar en red pero luego nunca me asocio a nadie entiendo mi mano pero eso es a lo que te voy eso ¿cómo hacerlo? ¿cómo coordinarse? para poder acceder a todas esas cosas por ejemplo la PECA yo una vez intenté hacer una reunión con la PECA y me dijeron que como no era profesional no podía para los que estamos iniciando o en su día estuvimos dados de alta y ahora no podemos o estamos intentándolo de nuevo ¿cómo acceder a ese poder de pagar los autónomos para vivir de la cultura? porque es que ese es el tema o sea no es vivir de la cultura porque tal es que tú estás ofreciendo o sea el que es músico el que es artista el que está desarrollando una idea el que está llevando una cosa adelante ¿cómo hacerlo? ¿qué papel de responsabilidad tenemos cada uno y cómo podemos trabajar la otra? yo voy a decir una cosa es que tiene su opinión personal no es del colectivo La Vorágine como decía Pablo no sé si decirlo porque voy a provocar yo creo que en este momento de la historia de esta ciudad de esta región de este país de esta Europa en este momento de capitalismo tardío, violento en este momento de control por parte de lobbies superpoderosos y pequeñísimos o sea gigantes pero de muy poca gente no hay manera de vivir dignamente de hacer algo que se llame cultura crítica cultura, sí bueno o sea probablemente sí pero cultura no lo que quiero decir es de alguna manera esa es una opinión personal o aceptas como productor como prosumidor como creador creadora que no vas a comer de eso excepto que pases por el aro de algunas cosas que también es súper legítimo yo quiero pasar por el aro pues pasar por el aro o hay que asumir que no o sea no sé yo por ejemplo en lo personal que también soy creador de algunas cosas culturales he asumido que tengo que comer de otras cosas y después ya crearé porque realmente o el chiste que hay nosotros que organizamos el festival de poesía de la conciencia crítica el chiste que tenemos los mejores poetas de la conciencia crítica que son maestros con plaza porque en las tardes pueden crear un poco en las tardes-noches si no, no podrían o sea no podría o sea una persona con un trabajo de 12 horas precarizado pues es difícil que se pueda escribir poesía en la noche entonces lo hacen pero es más difícil yo lo que diría es primero aceptar eso no digo como derrota simplemente es el momento histórico en el que estamos y esto no puntúa en el capitalismo salvaje has videojuegos de violencia de matasirios eso funciona o películas de humor bobo pues has hecho videos cántabros entonces eso funcionará pero no funciona una película inteligente sobre no sé qué dicho eso yo creo que para colaborar hay que dejar de hablar lo dije el otro día en otra mesa sobre cultura dejar de hablar de dinero y empezar a hablar de cultura es decir cuando yo digo migajas es que la convocatoria para las asociaciones culturales del gobierno cántabro son 80.000 euros para toda la región 80.000 euros para un año toda la región son migajas o no son migajas entonces como efectivamente el criterio como decía Pablo es repartir entonces 600 euros a la asociación de no sé qué de cabezón 700 euros a no sé quién de tal eso es lo que hay pero lo que había que cambiar sería que no fueran 80.000 esa presión espera esa presión es otra yo lo que digo es mientras se presiona que yo dudo que cambie porque no da réditos políticos de verdad miraros los programas electorales no da réditos como no da réditos políticos ese presupuesto no va a subir yo creo que es de una ingenuidad desde mi punto de vista aplastante pensar que eso bueno si subirá a 100.000 llegará la izquierda a Salvador y dirá que si sube a 100.000 lo a 150.000 pero realmente no va a subir más lo que digo es mientras presionamos para que suba que habrá que seguir presionando y así nos ha ido carajo sigamos haciendo cosas autorganizándonos y si hace falta hacer humus Manuel hace humus para todos yo que sé que tenemos que intentar salir para adelante y también por último ya me callo intentar romper esa barrera que yo creo que hay muy bestia entre la cultura profesionalizada y el resto es decir la cultura profesionalizada como le han hecho creer que son industrias culturales tienen que proteger ese espacio creo yo y pelear ese espacio lo cual es muy digno pero también les han levantado barreras con el resto no digo que las hayan puesto ellas pero se han levantado barreras entonces rompen esas barreras y empezar a dialogar de otra manera ¿no? si yo no estoy de acuerdo personalmente en varios de los puntos que tocas porque si se puede vivir de la cultura dignamente si lo que pasa es que el modelo tiene que cambiar y el modelo no depende solo del que trabaje o quiera vivir de la cultura y voy un poco a esto que has sacado y relacionándolo con lo que has comentado profesional estoy totalmente de acuerdo profesional profesional de la cultura independientemente de la figura jurídica que tomes seas asociación seas autónomo seas una SL pues hay muchos profesionales repartidos incluso por otros por otras figuras pero a lo que voy es que desde nuestro punto de vista se puede y se debe lo que pasa es que tenemos que estar todos juntos es lo que antes comentaba es un ecosistema el ecosistema cultural es decir ecosistema de todo y no estamos conectados el sistema nos está llamando y nosotros respondemos igual respondemos como profesiones a unas migajas y estamos peleándonos con ahí ¿no? cuando el menú o el mantel o lo que está aquí arriba y tenemos que sentarnos todas juntas para decidir ¿no? consensuar la carta que nos vamos este es el menú no bueno queremos la carta y vamos a decidir qué es lo que quiere esta sociedad ¿no? y ahí hay que sentarse todos la última para nosotros la solución puede ser fuera de las instituciones pero nosotros estamos peleando porque creemos que tiene que ser con las instituciones pero con la sociedad y con los profesionales de uno u otro lado y luego eso en concreto ¿cómo se traduce? bueno nosotros hemos estado exigiendo lo primero lo hizo el gobierno de Cantabria pero el ayuntamiento de Santander no lo ha hecho no lo ha hecho que es por ejemplo a ver muchos colegas no están de acuerdo con esto que voy a decir pero es que la tendencia igual que en otros ejemplos de la ciudad es que desaparezcan los coches de los centros de las ciudades la tendencia debería ser al revés es decir que desaparezcan las subvenciones de cultura y me explico o a la cultura pero es la tendencia en el mientras tanto tendríamos que generar ¿por qué? ¿por qué van a tener que desaparezcan las subvenciones a la cultura? porque estás subvencionándome esos a mi tesoro a mi proyecto a mi que voy a subsistir y estoy en la precariedad absoluta entonces casi que tengo una oficina en la institución claro ¿por qué? porque la institución no escucha a la sociedad la sociedad no demanda determinadas cuestiones que si estamos sentados en la mesa con la institución incluso te puedes sentar con los partidos políticos pero también cuando estamos en las reuniones nacionales porque esto ocurre en todos los territorios el techo cristal de la cultura es los políticos no las instituciones son los políticos y esto nos hemos reunido con cada uno de los partidos políticos de esta región y se lo hemos dicho a la cara el problema cultural sois vosotros sois vosotras no, bueno no habláis mal de la cultura no creéis debate sobre la cultura no creéis que interesa bueno, bueno habláis mucho pero vosotros es imposible que os unáis es uno de los retos que nos dice y otro de los retos estoy de acuerdo con cosas que se han dicho aquí es crear cultura fuera de las instituciones o a pesar de los políticos también se pueden crear fuera de las instituciones ¿por qué? pues por una esencia propia por una necesidad social y si podemos vivir y el arte contemporáneo está una parte del arte contemporáneo gustar de acuerdo contigo puede estar en un en otro ámbito que es mercantil punto pelota pero aquí en esta misma casa hace no mucho ¿no? dos meses escasos Iván de la Nuez presentó un libro muy interesante que la gente cree que habla del arte del mercado cuando habla de las izquierdas cuando presentó el otro libro de las izquierdas realmente hablaba del arte ¿no? y decir bueno es una autocrítica de un sector y por eso tengo que salir a defender a otra parte que no hemos hablado aquí la mayor parte de las empresas de nuestra plataforma son creadores artistas y creadores que están obligados por el sistema a desarrollar su actividad bajo una figura jurídica sea autónomo OSL pero ellos se sienten y son creadores no es mi caso pero el de la mayor parte sí quiero decir con un sentido mucho más social del que nos creemos desde fuera pero claro que solo se ve la subvención y tal ¿por qué? en esta región y acabo que hablen los demás porque no hay políticas culturales y este es el caso porque no estamos sentados ahí y no hay políticas culturales nadie ha puesto un rumbo ni el PRC ni el PP ni el PSOE que acaba de pasar por la consejería nadie y esto se lo hemos demandado a todos y cada uno de ellos efectivamente también nos hemos estudiado los programas son acciones puntuales no hay políticas culturales y esto es una demanda a todas luces ¿el político se mete al quirófano de Valdecilla? no, pero el político si se mete a organizar un acto cultural ¿quién te lo tiene que organizar? entonces ahí ya veríamos y lo que has dicho tú antes es que no es el barrio en el centro periferia un ejemplo en la ciudad nosotros trajimos gracias a alguna compañera que está ahí atrás que se lo trabajó el bono cultura copiado literalmente del país vasco para el gobierno de Cantabria que nunca lo quiso hacer ¿con qué sentido? no con el sentido que tiene ahora lo compró y llevó a la Serna y así fue y ahora tiene un sentido de facilitar el acceso a la cultura a tal bueno nosotros se utiliza el nombre de nuestra plataforma desde el inicio en esa publicidad porque fuimos los que propusimos pero es que nosotros estamos por detrás también proponiendo cosas que no se han incorporado y que nosotros no nos sentimos identificados que es que se mida y es uno de los otros puntos que habéis comentado no solo lo cuantitativo sino lo cualitativo es decir el objetivo era llegar a los barrios que no pueden en llegar a los colectivos desfavorecidos evidentemente sí y a nuestro juicio ahora mismo el bono cultura solo es como ya se acaban pues sacamos el año siguiente otros 5.000 más y otros 5.000 más pero si lo estás abaratando el acceso a la cultura a los que ya acceden no estás llegando no, ¿y cómo lo sabes? digo, no, pues medir entonces nosotros provocamos porque no miden muchas Smart City pues la Smart City debería facilitar la medición ¿no? por ejemplo algo que podrías pero no lo hace una pregunta solo y muy corta ¿existe algún modelo en Europa o en el mundo mundial que sirviera de orientación a la hora de proponer un tipo de cultura como la que autogestionada desde las bases como lo que tú explicabas en algún país tú conoces de algún sistema que pudiera porque claro las instituciones van y dicen mucho bla 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 que es lo que tú decías pero a ver ¿cómo se hace? o sea sabemos lo que queremos hacer pero ¿cómo se hace? a lo mejor si les inyectáramos en vena a quien fuera que tuviera algún tipo de poder de decisión las soluciones hechas podrían hacer una cosa rechazarlas como lo han hecho en tantas ocasiones pero a lo mejor no tenían tantas excusas por eso me pregunto si en algún país en algún lugar en algún colectivo de alguna parte existe un proceso al que pudiéramos adaptar este tipo de exigencias si lo conocéis yo no hay muchos yo me atrevo de decir que claro que hay muchísimos el problema es que sigue habiendo un poder que viene de arriba muy grande que se llama capitalismo y que no tiene interés en que nos conozcamos en que trabajemos en red como hay muchos modelos de economía social como hay muchos modelos están aquí al lado los están haciendo cuento te está hablando ahora mismo y te está hablando que a mí me parece importante de una ley que les impide es que ni siquiera esa es también donde tenemos que entrar claro que hay que entrar en la institución yo voy más allá no es que haya que tener subvenciones es que hay que entrar en la subvención para que esas cosas no pasen es una perversidad esa ley para todo para la creación entonces modelos hay muchísimos y los hay cerca los hay en España no hay que irse a Islandia son pequeños son autónomos y el problema es que hay algo global contra lo que hay que luchar para trabajar en red y a mí me parece que en concreto en el Cantabria a veces no nos queremos creer que hay y que está muy cerca y que son fáciles de implantar inimitables y que no tenemos que tener miedo del que hay que venga o sea no hay que estar innovando todo el rato sino decir lo estáis produciendo y lo estáis haciendo y yo sí creo que muchas veces dependen de iniciativas como esto dependen de funcionarios que trabajan bien y que se crean realmente que su puesto es fundamental más allá del político o sea un buen funcionario que trabaje y se crea su trabajo puede cambiar realidades en cuestiones de cultura de una forma alucinante y oler por los que lo están haciendo y a mí me gustaría creer que en esta región podemos empoderar a los que lo intentan y decirles de verdad que os creemos que seguimos o sea es muy importante o sea que sí no podemos estar en el que sí mismos siempre pero hay una cosa los hay hay muchos como tú dices pero también no hay que tener miedo a buscar el modelo propio que no significa innovar significa muchas veces recuperar prácticas lo que está haciendo Cueto de una manera natural es lo que se ha hecho toda la vida nos sentamos empezamos y la red se va tejiendo ha dicho una frase rosa que a mí me ha encantado la ha apuntado que es dejamos que la vida fluyera sí es verdad cualquier cosa que nos llega nos parece interesante que nos pueda aportar algo nos da igual que seamos 10 que seamos 15 que seamos 20 nosotros hemos tenido hasta una vecina contándonos su viaje a Jordania y sus experiencias y sus impresiones y que le gustó que no le gustó y nos parece que es una cosa muy enriquecedora si tú el día de mañana te quieres ir a Jordania pues tienes ya una media idea de algo y si quieres volver puedes ir y preguntarle oye pues te acuerdas de esto cuéntame un poco más ¿sabes? es una manera de enriquecer de compartir experiencias a mí lo que siempre me ha parecido es que la cultura siempre ha venido es como una cosa que está muy de moda en el entorno político que no tiene ni idea de lo que es y que le sirve como para decir que son muy guays y muy vamos lo más sin entonces ¿qué pasa? que nos van imponiendo qué es la cultura y nosotros como sociedad no somos nada críticos con esa cultura que nos venden o sea cultura aquí son los conciertos del verano la semana grande las cuatro fiestas más que hay y cuatro cosas más que se hacen por ahí salpicadas que casi siempre son eventos deportivos y actuaciones musicales y ahí se acaba todo pero hay más cosas y hay más gente que tiene una voz y que la quiere expresar y que está fuera de ese tejido que está un poco de tiempo a la deriva perdido pero que si quieres te encuentras con ellos nosotros nosotros nos hemos ido encontrando con esa gente y lo único que les hemos ofrecido es nuestro espacio porque nosotros en eso sí que tenemos una gran suerte nosotros tenemos nuestro propio espacio y nosotros gestionamos nuestro propio espacio y les ofrecemos esa posibilidad cuando hablamos de cultura y cómo financiarla nosotros hacemos cultura sin dinero casi no vivimos de ello porque no ganamos dinero y casi casi ni lo invertimos dependemos del otro siempre quizás sí como colectivo te gustaría disfrutar de esa industria de la cultura que es evidentemente una cultura elaborada pensada innovadora creativa y que te puede ilustrar para hacer a ti proyectos nuevos pero eso no puede depender de las subvenciones como está montada ahora las subvenciones son un maquillaje que hacen y que ni siquiera llega así que muchas veces o no te llegan o tienes que renunciar a ellas porque eres incapaz de justificarlas ¿sabes? entonces bueno lo que tiene que haber ya bien lo hemos dicho lo he pensado más veces ¿no? estructuras públicas que faciliten que esa industria esa industria de la cultura llegue a a todos los rincones pero llegue como oferta como oferta de aprendizaje ¿no? y que se traslade ¿sabes? pero tiene que haber un proyecto digamos institucional ¿no? o sea ¿qué es la cadencia que tiene? y que tiene que tracer evidentemente de las necesidades de los entornos ¿sabes? o sea tiene que tracer de la sociedad de la demanda de la sociedad Pedro y Esteban ah vale Pedro sí dentro de un poco un poco más hablando de lo concreto pero yo creo a un modelo seguro que hay muchos pero creo que nosotros somos los que tenemos que construir nuestro modelo y vengo yendo desde hace mucho tiempo que uno y es cierto creo que es cierto uno de los grandes problemas que hay para hacer cosas en esta ciudad y en esta región es la ley de espectáculos entonces mientras no cambiamos la ley de espectáculos vamos muy mal y si igual esperar mientras esperamos a que cambie o presionamos para que cambie tendrá que tendrá que ser el momento y más pronto que tarde de empezar a ocupar los espacios comunes que no públicos son espacios comunes y son nuestros y entonces habrá que ocuparlos y habrá que habrá que hacer cosas todos juntos todas juntas para poderlo ocupar porque es una vergüenza que bueno que no ni un ni una conexión de electricidad ni bueno un montón de trabas que solamente se pueden arreglar con dinero y con amigos en la casola entonces como como herramienta necesaria inmediata tenemos que ocupar los espacios públicos no públicos los espacios que son comunes que son nuestros tenemos que utilizarlos y si no nos los ceden pues habrá que ocuparlos yo no veo Esteban pero por ahí bueno como no muchos años observando las políticas culturales y todo lo que pertenezco al sector desde hace tiempo yo con Ángel lo he compartido alguna vez creo que vamos a la puerta equivocada siempre para hacer políticas culturales hay muchas puertas a las que no se llaman la política social no es una política cultural la política de participación ciudadana puede ser una política cultural porque necesitamos luces más largas para hacer política cultural en Cantabria la puerta a la que se llama es una puerta que suele tener los presupuestos más exiguos y más patrióticos yo no creo que haya que llevar la cultura a cuenta para nada el puerto tiene su propia cultura y el puerto puede aportar cultura a otros lo que estés mirando es identidad y memoria local es verme afirmándo como espacio porque hay que llevar la cultura a ningún lado esta soberbia intelectual que siempre ha habido de que hay que llevar la cultura a los pueblos y al medio rural eso es absurdo el medio rural tiene su propia cultura los barrios tienen su propia identidad está muy acrisolada lo que hay que hacer es generar mecha sois unos encendedores sociales de vuestro barrio y lo que estés empezando a poner en marcha seguro que va a generar espacios inéditos de conexión entre la ciudadanía que habita ese barrio y ese saber estar ese sentido local esa es la clave no necesitáis de nadie externo para que para que eso se produzca y yo siempre he pensado que la política cultural encantadora tiene ese problema y los actores culturales o los que formamos parte de un modo u otro del sector llamamos siempre a la puerta equivocada la que tiene menos recursos la que tiene menos visión y menos menos política en realidad porque nunca ha construido nada la política en Santander y en Cantabria ha sido la guinda de un enorme pastel pero nunca ha sido los ingredientes con los que construir algo sólido algo vertebrado yo a las administraciones que se ocupan de la cultura siempre les pediría que generen espectadores que generen hábitos pero nada más nada más que eso que no entorpezcan que lo dijen así como está y a los creadores o a los que tienen proyectos o tienen ideas que llaman a muchas otras puertas porque la política cultural se puede hacer desde la sanidad desde las políticas de igualdad de las políticas de cooperación al desarrollo desde todo tipo porque es un ámbito transversal que nos llega a todos entonces sigo pensando que mientras pongamos la mirada en el consejero o la concejal o concejada de cultura nos estamos equivocando completamente para hacer cultura no nos necesitamos para nada no para nada pero sí totalmente de acuerdo en esa otra parte que es muy interesante y nosotros repensándonos el sector está totalmente de acuerdo es decir los presupuestos en cultura como no crean debate no van a los recursos mejor dicho no van a subir y no solo por nuestro lado o sea nosotros bueno cuando salimos tenemos más libertad de hablar y ellos también con otras instituciones que no son de Cantabria y entonces te pones en el lugar del otro y aunque a ti te pusieran de consejero o consejera o de concejal o de alcaldesa es decir es que no está la institución hecha para que tú puedas crecer las formas de hacer diferentes o los recursos técnicos humanos o económicos de las instituciones entonces bueno pues eso lleva más tiempo y lo que no podemos bailar es al son del cortoplacismo electoral de los partidos efectivamente y que en el otro en otros donde están los recursos efectivamente en otros en otros en otros sectores Isabel yo quería hablaros de algo completo te hablabas de que existen modelos que acaba de haber hace poquito en Maracanjo a primeros de mayo unas jornadas que las han titulado creando en comunidad con ejemplos y con componentes con gente que venía con proyectos que podían estar un poco en esta línea había desde proyectos institucionales la mayoría de ellos partían de la ciudadanía y de alguna manera empoderaban a la ciudadanía para adquirir a las instituciones a pedir luego esos recursos que podían necesitar son todos proyectos a medida es decir la mayoría parten de colectivos o están abordados para tratarse en colectivos desfavorecidos en temas de integración social en urbanías y demás pero la verdad es que había ejemplos muy interesantes por ejemplo recuerdo uno de los ponentes que era el gestor cultural ahora mismo del ayuntamiento de la rentería que realmente están afrontando proyectos que ha generado la ciudadanía que luego los ha asumido la institución o sea todavía hay un proyecto que me parece se titula algo así como olas o faros o algo así del 2016 de ese 2016 en el que convertíamos nosotros aquí como capitalidad cultural que luego se la llevó de un hostil pues allí se crearon proyectos de la ciudadanía que todavía persisten y todavía perviven y están apoyados institucionalmente de alguna manera creo que es una forma la mayoría son proyectos muy pequeñitos con muy poquitos recursos y que son que se hacen para un momento concreto y ya no no se no perduran en el tiempo pero si hay ejemplos en los que existen me parece que es una manera de empoderar a la ciudadanía culturalmente es decir parten siempre sin recursos o sea la mayoría de las veces es yo tengo mucho interés en hacer algo es evidente que yo soy el motor porque a mí realmente esto me interesa como ciudadano como grupo o como tengo la inquietud que tenga y evidentemente yo soy el motor pero eso al final cuaja y al final es una manera de empoderar a los ciudadanos yo creo que a mí por lo menos me abrió la puerta porque realmente es un concepto aquí se habla de mediación porque es un concepto que nos viene un poco de los de este concepto francés de compartir la cultura de que los grupos de creación tengan que hacer alguna actividad para mostrar lo que crean a la ciudadanía y de ahí ha surgido un concepto en el que le llamabas como has dicho prosumidor o como le llamas los dos que es el mismo concepto en definitiva eso es la mediación aquí es un concepto nuevo que están empezando a aplicar sobre todo por ejemplo dentro de las artes escénicas es una manera de hacer una contraprestación a mí tú me prestas el palacio de festivales para que yo haga una creación artística y yo como contraprestación hago el palacio de festivales a la ciudadanía y muestro algo o mongo en contacto a los artistas y a los creadores con la población que eso es normalmente enriquecedor para todo el mundo y es una especie de trabajo social eso ya extrapolado y sacado ya del tema de la creación o del tema de la industria o de la producción cultural ha llegado a una serie de colectivos o una serie de asociaciones que han notado proyectos de este tipo pero que existen en todo el mundo o sea aquí había un ejemplo tengo aquí si tenéis luego interés os lo dejo está un poco pintarracheado pues podéis haceros una idea de la línea que lleva pero yo creo que es un concepto que cada vez hay más que cada vez hay más asociaciones a nivel nacional internacional que se ocupan de hacer proyectos de este tipo o sea que tú estás en tu barrio Cueto ¿qué necesita Cueto? ¿qué quieren los ciudadanos de Cueto? ¿qué les interesa a los ciudadanos de Cueto? porque yo les puedo llevar encaje de bolillos y a los ciudadanos de Cueto el encaje de bolillos se la repanfifla entonces realmente el que conoce su zona tú eres ciudadano de Cueto eres vecino de Cueto y tú sabes lo que tienes aquí con qué cuentas cuáles son tus elementos culturales qué puedes desarrollar tú culturalmente y por otro lado qué intereses tenéis porque tampoco me parece que sea llevar por llevar cualquier cosa que pase por aquí o sea no sé o igual también es bueno llevar cualquier cosa que pase porque igual también creas un poco interés no lo sé a mí me sorprende a veces yo quiero decir una cosa yo creo que ahí está lo de la cultura situada ahora la palabra situada está muy de moda pero es verdad o sea el otro día en una mesa sobre cultura escuché una cosa que me dejó aterrorizado alguien contaba que esta ciudad no había entendido su proyecto absolutamente innovador y brutal escénico de laboratorios multidisciplinares cuánticos conectados con Dinamarca Noruega Singapur y tal y que esta es una ciudad de catetos porque básicamente no se le había financiado su proyecto este es el conocimiento no situado tú tienes todo el derecho a hacer un laboratorio cuántico marciano con doble salto y tirabuzón pero tú te la juegas y tocas la puerta de la consejería de agricultura de cultura de lo que sea y si te va bien bien y si no no pero ¿qué pasa con la cultura situada? el problema es que como no hay participación ciudadana normalmente en Cueto en Cueto está pasando esto y perdonadme Santiago y Rosa que lo diga porque una parte de la ciudadanía de Cueto se ha tomado una asociación que estaba cooptada por el ayuntamiento y una vez que la ha rescatado o sea que hay un rescate de algo cooptado políticamente por una parte de la ciudadanía y entonces la ciudadanía lo pone al servicio y empiezan a pasar estas cosas porque vuelve a situarse ya no es un concejal del ayuntamiento el que decide qué hacen las asociaciones de vecinos tomar estas monedas por unas fiestas y tal sino que son vecinos que dicen no, no, vamos a empezar a mover esto cuando el conocimiento está situado pasan cosas maravillosas eso no significa que los vecinos de Cueto de Peña Castillo o de Cazoña no tengan derecho a ¿cómo se llama el señor este que ha puesto refugis en una pared del centro Botín? no, sí creo que es muy famoso yo es que no lo el que está en el centro Botín que es muy famosísimo que hay anuncios por todos lados que no tengan derecho a los vecinos de Cueto a siete no es muy bueno que no tengo ni idea que pase por allí y haga el payaso tiene todo el derecho ellos y él pero claro vamos a situar la cultura y ahí sí hay un trabajazo de cuidado ahí hay ejemplos a patadas pero lo que yo decía antes podemos aprender podemos aprender podemos imitar sin ningún problema podemos copiar sin ningún problema pero ojo hay realidades situadas que no permiten copia sí hay realidades concretas que no permiten copia que pueden coger elementitos y tal y cual y desde ahí construir algo nuevo probando dejando que fluya la vida con otra frase que acaba de decir Santiago que es que ya tengo dos frases de cuento que me las quiero que es dependemos del otro eso se suele contar como una debilidad y es una bendición depender del otro o sea porque hay otros en juego ellos pueden hacer cosas porque hay otros que están participando el problema es cuando no está el otro y que pasa muchas veces con la gestión cultural y perdóname que no hay un otro al otro lado hay un espectador hay un cliente pero no hay un otro que interactúa no hay un otro que quiere no hay un otro que intercambia no hay un otro que es generoso ahí hay perdonad Amanda yo tengo aquí como modelo que yo conozco ahora mismo por ejemplo donde empezaron lo que ahora nos dice que vamos a abrir una nuestra ciudad de fábrica de creación las primeras fábricas de creación que hubo en Europa fueron justamente lugares ocupados por entornos culturales para reivindicar hay una industria que está muriendo ¿qué hacemos? ¿cómo hacemos? ¿cómo repensamos un modelo social? y algunos han llegado a ser tan importantes como por ejemplo en Marsella ese proyecto que era un proyecto ocupado hoy es el proyecto cofinanciado o coinstitucional más grande de la ciudad y Marsella es la segunda ciudad de Francia no es una cosa que las instituciones apoyaran es una cosa que las instituciones han tenido que acabar reconociendo como peso fundamental con todos los problemas que logran o sea que algo que nace de aquí de ocupemos a mí me parece muy importante porque me parece que ese tipo de leyes justamente no tocan solo a lo apreativo están tocando a nuestros derechos realmente sobre los espacios comunes eso por una parte dos en todo este tipo de cultura que estamos pensando yo creo que hay una cosa también muy anticapitalista es que son todo proyectos o procesos los que funcionan que necesitan de unos tiempos que no son los tiempos que ahora mismo la cultura exige en los procesos de producción por ejemplo eso es muy importante tener en cuenta por todos los lados el problema de la solución es tal y como están en esta región no es ya solo el dinero son como se establecen los tiempos de creación de reflexión y de relación en el momento que quieres trabajar con la ciudadanía de los ejemplos que tratas yo porque he estado en uno han sido dos años de trabajo dos años de trabajo con un grupo de doce ciudadanos para decidir después de dos años qué es hacer un encargo de una obra de arte contemporáneo porque lo que tú has dicho a mí me parece que tiene más que ver con los lugares que conocemos como centros de arte contemporáneo que con un concepto abierto que puede ser el arte contemporáneo esos dos años son pero es que además lo ha financiado a asuntos sociales con lo cual los creadores hace mucho que llamamos a otras puertas hace mucho que estamos por ejemplo en Cantabria llamando al mundo rural hace mucho que estamos diciendo que las políticas de líder en otros países sí que financian este tipo de proyectos culturales mientras que aquí todavía te dicen los propios técnicos de líderes es que no podemos porque las políticas no están hechas ahí entonces no es tanto que no estemos tocando puertas es que hay mucha gente del otro lado que te dicen no sabemos cómo no sabemos cómo interrelacionar lo que digo lo que yo también creo que tienes que hacer es que no somos nosotros los que tenemos que ir saliendo y entrando en las consejerías sino que en un momento dado puede existir una especie de mesa común donde estén ahí todos pensando o sea que no podemos asumir toda la culpa y la última cosa sobre lo de los pueblos y lo de que no queramos la red de la cultura por supuesto por supuesto pero es que en los últimos años en este país ya no hablo de otro lo que había de cazos lo que había de cines en los pueblos han desaparecido entonces no nos estamos inventando algo nuevo estamos hablando de que ahora mismo hay una España blanca de posibilidades de hacer cosas que antes hacían y hablo más de lo que conozco y que es que a Huérniga en cinco años que llevo allí no he visto ninguna expresión cultural de la zona no digo que no haya visto nada que viene de cera no he visto ningún concierto de la zona de la gente de la zona que eso se potencie que eso se reactive eso por un lado y lo que acabo de ver este año son 35.000 euros de una partida cultural que es la primera que veo en tres mesas de picnic con dos férbolas al lado de una merretera y de un puente y que eso son 35.000 euros de la partida de cultura entonces de esto claro que podemos empezar a hablar de que se está haciendo con la cultura y por los que cantar y por los que cantar y por la cosa es que no, pero espera es que hay una chica que lleva no, porque si no se genera ahí una espera es que si no se genera ahí una una luego seguimos luego seguimos esto que hay una chica que recuperar un poquito lo que había comentado Esteban ya hace tiempo a recogerlo a retomarlo y tiene también bastante que ver con lo que estabas ahora tú a poder irme a comentarlo me voy a tierra yo soy muy de tierra ha habido algo que me ha hecho muy bien cuando ha comentado Esteban ya abogado por la transversalidad bueno pues no te dirijas a la consejería de cultura o a la concejalía hay más puertas a las que llamar si, las hay pero se cierran igual quiero decir tú puedes plantear un proyecto que de entrada comentaba Paco uy, esto a mí me puede parecer maravilloso y no serlo o no ajustarse al momento debido o a la ocasión creada pero te comentan que sí y llamas a otra puerta porque no no hay presupuesto no, ahora no es el momento para gestionarlo llamas a otra no, deriva la cultura es que está muy bien es muy interesante sé que es anecdótico pero de la anécdota se crea la la causalidad volviendo a tierra nos podemos quedar con la entelequia de las administraciones de los presupuestos en las partidas de lo que va a cultura y de lo que no va va a poder también y con lo que ha comentado Paco tienes ahí seis hojitas ¿no? sí, justo pero son cinco y media en realidad cinco y media aparte a doble espacio cinco y media aparte a doble espacio haces así te abanicas y eso es el resumen de todo lo que se considera y se junta al apartado cultura podemos hablar de proyectos oye ¿cómo lo están haciendo? pues comentaba por aquí en Baracal luego en Finlandia estamos aquí estamos aquí hablando de ello por ahí no nos van a resolver nada de momento lo sabemos lo sabemos ahí están las propuestas no no nos lo van a resolver ¿cómo podemos hablar de trabajar? desde aquí es que es obvio desde aquí comunicación escucha el apoyo del otro de los compañeros pues aquí en Petit Comité probablemente con compañeros oye vamos a ¿te interesa qué? estas redes sociales culturales que se crean desde abajo desde abajo no de ir contra el otro ni de quejarse del de allí o le vamos a empezar a hacerlo y la propuesta de una mesa común pues me parece muy interesante y una mesa común que probablemente sea muy pequeñita pero si es que se va a ir abriendo y no dejarlo ahí arriba bajarlo a tierra quedar en diez oye quedamos este día y vamos a ver qué propuesta tú tienes una interesante venga apoyamos por ahí o oye la ampliamos que tenemos capacidad para hacerlo pues no ves cada uno en su apartado vamos a aportar ideas vamos a plantearlo vamos a hacerlo bueno pero desde tierra ya sé que hay nuestra experiencia un pico segundos la experiencia nosotros hace un año 17 de marzo de 2018 llamamos a a los partidos políticos y asociaciones culturales al menos los y los profesionales y fue un gratificante mis compañeros alguno creo que hay por aquí incrédulos estamos perdiendo el tiempo pero hay que intentarlo respondieron todos los partidos políticos todos muchas asociaciones y menos porque no tuvimos tiempo o sea y ahí nos comprometimos a crear espacios continuos bueno luego por cuestiones internas se nos ha fastidado la cosa que ahora estamos intentando retomar y además vienen las elecciones y ya está pero es que al final hay que hacer también mira autocrítica no depende del otro depende de nosotros pero que seguro que nos vamos a ir cerrando porque se está levantando gente entonces lo que nos gustaría bueno agradeceros que hayáis estado aquí si queréis comentar alguna cosita así como para cerrar porque bueno os hayáis sentido interpelados o como conclusión de este momento y Pablo no yo voy a denunciar a mi minuto de oro la cultura es ocio la cultura este es el minuto de la tres media este que yo grabé que lo colgué y es decir el estatuto de un artista creador y trabajador de la cultura en el que se votó en el congreso los diputados por unanimidad a favor de todos los partidos políticos el único que no está es el PRC porque no tenía representado todavía no tenía representado el congreso es fundamental para realizar estas cosas porque no sólo reconoce a los trabajadores de la cultura como sector de producción sector digamos de creación sino por la importancia social que tiene y en su preámbulo las 75 propuestas especifica esta otra cultura que no es de los profesionales entendidos están votados a favor de todos los partidos políticos en el congreso que es el estatuto del artista y trabajador de la cultura que ahora están en el tejado del ejecutivo que vuelva a entrar para desarrollar para desarrollarlo y son partidas que no tienen que ver con cultura son sanidad son servicios sociales hacienda eso es y reconocen ese preámbulo la labor la labor de las agrupaciones sociales que no tienen esa lobby o esa potencia de visibilización en políticas culturales y eso ahí está reconocido y tenemos que decir oye aquí estamos y en esa parte y cierro si estoy de acuerdo con vuestros propuestas que es que como es nuestro techo de cristal yo creo que hay que seguir trabajándolo pero olvidémonos y seguramente ellos se sumen vengan y luego se sumen a lo que estemos construyendo bueno pues yo nada lo único que quiero decir es que nosotros seguimos fluyendo así que cualquiera que quiera venir con alguna propuesta son más que bienvenidos ya tenéis oportunidades yo también voy a cerrar yo solamente un par de ideas el mercado va en contra de la cultura crítica como en contra de la vida y en contra de los afectos y de muchas cosas y hay que aceptarlo y entonces hay que saber que es un enemigo y que está ahí y que vivimos en una economía de mercado pero bueno nosotros creemos que es un enemigo voraz brutal y en este momento un enemigo de muerte y hay que tenerlo claro y no es fácil pelear contra él segundo hay posibilidades fuera de ese de ese de ese loop del dinero y de ese loop de la financiación esas posibilidades solamente funcionan si estamos juntas esto en este momento nos da lo vemos inviable cada vez que hemos convocado algo cuando tratamos junto por cierto con la asociación de vecinos de Cueto de mover el tema y alguna organización más el tema de espectáculos nos quedamos bastante solas la gente de Cueto y nosotros por tanto pues ya no podemos hacer desobediencia si fuéramos 15 organizaciones podríamos decir sabes que ponemos nuestro altavoz donde nos da la gana y hacemos la la olla donde nos da la gana pero como nos hemos quedado tres con esto pues estamos fastidiados si no pero tres no lo pueden hacer no no es que tú no has estado en esos procesos hemos hecho reuniones tal y nos hemos quedado solas entonces lo que digo es si no también deseconomizamos la discusión no vamos a poder llegar a nada tenemos que desmonetarizar primero después buscaremos recursos después haremos lo que sea pero o en la discusión la vaciamos del tema de dinero y empezamos a hablar del tema de fondo y después ya buscaremos el dinero o cada vez que hemos convocado algo se ha terminado hablando de lo mío que y cómo consigo mi proyectico y cómo consigo financiación desde nuestro punto de vista eso es un error yo le digo un minuto porque es que prefiero pensar que a lo mejor sí que se puede influir la economía porque yo creo que es básica para que podamos vivir los creadores para que sean sus ideas estoy de acuerdo en intentar trabajar en red y una vez me dijeron que la administración no escucha lee es decir a lo mejor en vez de reuniones cada uno de nosotros ley de espectáculos por favor quiero que se revise esta ley de espectáculos y se hace no contestan no contestan muchas gracias yo me he metido un anuncio capitalista pues hay que pagar la luz y esas cosas y hay que votar hay que votar y bueno este espacio está sostenido por un montón de gente de trabajo voluntario hay una caja de colaboración me toca a mí en vez de que te toca a ti y que hay que votar hay que votar que no no sé el domingo lo que es pero hay hasta el 22 tenéis para votar ahí podéis orientar un partido un ladrillo lo que sea un partido político perdón un partido un libro un ladrillo un partido político metéis la votación y el día 22 acordaros que es el mismo es el mismo conmino que es la única manera conmino eso votos y votas y votas y votas bueno muchas gracias gracias aplausos 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 aplausos